...la Comunidad de Madrid ha obrado y ha ordenado en ejecución de la razón del Ministerio del cese de emisiones de esas televisiones. Gracias, señoría. Señor Victoria, sé que preferiría hablar de otras cosas porque ustedes no están acostumbrados a la verdad, pero hoy va a tener que escuchar una versión distinta sobre el cierre de Hispante V. Lo que ustedes buscan con este cierre es poner una mordaza a las escasas voces críticas con el PP en los medios de comunicación. Desde que la TDT existe hay más canales que nunca, pero como en otras cosas ustedes convierten lo que es en esencia bueno en una caricatura. Con más canales hoy hay menos pluralismo y menos libertad de expresión en la televisión, con un problema añadido. Han dado tanto espacio a la ultraderecha, a la ultraderecha mediática, que ahora tiene el poder de marcarle la agenda a su gobierno. Justo cuando InterEconomía critica a Hispante V, ustedes deciden que cierran este canal. El PP está tan hundido ante los casos de corrupción, los recortes, el empobrecimiento de los ciudadanos, que ya solo les queda la ultraderecha. Y claro, ustedes no pueden permitirse el lujo de perder su apoyo. Alegan que Hispante V es un canal iraní y que Irán vulnera los derechos humanos. Esto es solo una excusa para justificar el control informativo que ustedes ya imponen en los canales públicos y ahora quieren ampliar a los privados. Pero aún sabiendo que lo suyo es puro teatro, si quiere, hablamos de derechos humanos. Del derecho a la información, que es también un derecho humano, como el derecho a la vivienda o el derecho al trabajo. Por eso no se preocupen tanto por lo que ocurre en países lejanos solo cuando les conviene. Y empiecen a implicarse en lo que pasa en nuestra comunidad. Más de 600.000 madrileños en paro, 500 familias desahuciadas cada mes en nuestra comunidad. Y 6 millones y medio de madrileños que en lugar de información reciben propaganda del gobierno y basura de la caverna mediática. Esas son las cifras de los derechos humanos en la Comunidad de Madrid. Derechos humanos que están sometidos a los caprichos de una delegada del gobierno que responde al clamor del pueblo con porras y amenazas. Como lo estamos viendo ante la manifestación de este sábado convocada por las mareas ciudadanas. Del mismo modo que ustedes quieren reprimir a los que les cuestionan y acallar los pocos espacios informativos que escapan a su control. He escuchado decir a Esperanza Aguirre que la derecha gana en la batalla de las ideas. Señor Presidente, vaya terminando, por favor. Ahora mismo acabo, presidente. Pero ustedes no quieren un debate abierto, plural y democrático porque saben que perderían esa batalla. Saben que no pueden ganar porque defienden a una minoría. Hoy no les pediré que den marcha atrás en su decisión. Sería estéril. Hoy les reto, escuchen, les reto a dar esta batalla de las ideas. Les reto a levantar el control informativo y les reto a tratar de ganarla de forma limpia. A ver si se atreven. Muchas gracias, señor Valiente.